La unidad educativa Luisa Cáceres de Arisméndiz El diseño podría ser definido como un proceso planificado mediante el cual el ser humano transforma su entorno creando objetos, mensajes y espacios, bien sea productos o servicios. Es un proceso que va desde la idea hasta la implementación. El diseño es una capacidad única de la especie humana y puede manifestarse en una multiplicidad de actividades, algunas de las cuales se han convertido en actividades especiales o profesionales, tales como la arquitectura, la ingeniería, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de moda, entre otros. El diseño es una palabra polisémica, es decir, que reúne varios significados y que puede funcionar como un sustantivo o puede convertirse en un verbo. El diseño como sustantivo puede referirse a un campo profesional, como el diseño industrial. También puede asociarse a una idea o boceto. Le mostraré los dibujos al cliente y los aprobó. Pero también se puede hablar de diseño como producto terminado. ¿Viste el nuevo diseño del celular? Está genial. Y finalmente, se podría ver el diseño como una acción y en este caso funciona como un verbo. Diseñé un nuevo logotipo. La etapa del proceso de diseño, de la creatividad a la innovación. Una vez identificada una necesidad del ser humano expresada a través de la solicitud de un cliente, organización o empresa, se inicia el proceso creativo del equipo del diseño. Los métodos de diseño son procesos que permiten pasar de la etapa de creatividad o de generación de ideas a la innovación propiamente. Que es el momento en que el diseño se aplica o implementa a fin de resolver las necesidades iniciales. Existen muchos métodos de diseño que dependen de las especialidades o de los problemas planteados. Sin embargo, en términos generales se puede sintetizar la metodología en cinco pasos fundamentales. Cinco métodos fundamentales. Observación y documentación. En esta etapa se busca una comprensión profunda y compartida del problema planteado. Se pretende entender el contexto y sus dinámicas, reconocer a las personas involucradas y su relación. Al mismo tiempo, se debe buscar los antecedentes históricos que documentan la situación planteada, así como los expertos que han estudiado problemas similares. Definición. En esta etapa se sintetiza y se procesa la información de la etapa de observación. Una vez que se conocen detalladamente las necesidades de las personas y se han identificado oportunidades de intervenciones, se traza un plano de trabajo en el que se establecen los límites y alcances del proyecto. Creación. Este es el corazón del proceso creativo. Aquí se explora y se aplican diversos métodos para el desarrollo de las ideas novedosas, tales como la tormenta de ideas o los mapas mentales. Implementación. Evaluación. Una vez producto de esta etapa, las nuevas ideas se plasman en bocetos, maquetas o prototipos. Esto permite evaluarlas y probarlas de diversas maneras, haciendo test de valoración por parte de los potenciales usuarios, probando si los materiales son los adecuados o si las soluciones corresponden con las expectativas del cliente y de los usuarios. Implementación. Evaluación. Una vez producida o fabricado el diseño, se pone a disposición del público usuario y se evalúa su impacto, es decir, su capacidad de transformación positiva de la realidad. Se observa también en qué medidas al nuevo diseño ha resuelto la necesidad o problemas originales. La evaluación ayuda a analizar el proyecto en la búsqueda de respuestas o preguntas, como lo siguiente, ¿Qué se puede mejorar en este diseño? ¿Qué impacto se logra en este diseño? El diseño gráfico, una especialidad del diseño, es la disciplina que configura los mensajes que le permiten a las personas recibir información sobre productos, lugares, procesos, empresas, instituciones y servicios. Dicho mensaje o pieza comunicativa pueden tener como propósito informar, persuadir y entretener. El diseño gráfico tiene responsabilidad sobre los procesos de comunicación en el área clave de la vida cotidiana, tales como la educación, la salud, el comercio, el entretenimiento y el medio ambiente. Diseño gráfico y comunicación visual. En la medida en que los diseñadores han ido incursionando y ampliando su área de acción e influencia en otras industrias de la comunicación, como el cine, la televisión e internet, la denominación diseño gráfico se ha hecho insuficiente para describir el alcance de la profesión. Para finales del siglo XX, se fue extendiendo la denominación de comunicación visual o diseño de comunicación para describir una profesión que ya no solo trabajaba con texto e imágenes fijas que correspondían al mundo de las artes gráficas, sino que debían estar en la capacidad de responder con solvencia la exigencia y posibilidades de los medios audiovisuales. El diseño como proceso de comunicación El diseñador gráfico en colaboración con otros profesionales, periodistas, músicos, escritores, fotógrafos, productores, actores y cineastas, son los responsables de crear los mensajes o piezas comunicativas que cotidianamente son expuestas en los diversos medios de comunicación en forma de noticias, propaganda, películas, novelas, textos escolares, videojuegos, fotografía, infografía y muchos más. Se trata sin lugar a duda de un universo gigantesco de información visual que consumimos diariamente en las escuelas, en los trabajos, en las calles y en casa. Este contenido informativo se trata en cada ocasión a través de los procesos de comunicación. En este proceso puede visualizarse de una manera muy sencilla según el esquema fuente-canal-receptor. La fuente es el emisor, el canal es el medio y receptor destinatario. Diseño de comunicación Cliente y diseñador El cliente es la persona, institución o empresa que encargará la elaboración de un diseño. Generalmente, el cliente tiene una necesidad comunicativa y necesita los servicios de un diseñador gráfico. El diseñador gráfico es el profesional que se encarga de entender y orientar al cliente con sus ideas y conceptos para que obtenga realmente lo que desea, el proceso hasta concretar la idea y satisfacer la demanda del cliente. Canal y distribución Luego de distribuir o difundir por un medio de comunicación, pasa finalmente interpretado por el público, que es el potencial receptor del mensaje y, según su respuesta, será medida la eficacia del diseño de la comunicación. Esta es también una instancia en la que se puede evaluar la calidad del producto o servicio sobre el cual se ha informado. ¿Qué es una infografía? Una infografía o gráfico informativo es la representación visual de información y datos. Sin embargo, una infografía es algo mucho más específico. Una infografía es una colección de imágenes, gráficas y textos simples que resumen un tema para que se pueda entender fácilmente. ¿Por qué utilizar infografía? Las infografías son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil la información compleja. Para la elaboración de la actividad, debes de realizar una infografía utilizando un diseño innovador y comunicativo sobre el contenido del área de formación, geografía, historia, ciudadanía y matemática, que será sobre la contaminación y la estadística que se genera en ella, ya que se evaluará la estructura y el diseño de tu infografía en el área de formación, arte y patrimonio. Te recomiendo que visualices las explicaciones de las clases de esas áreas para que puedas desarrollar el contenido en la actividad. El mensaje que debe ser plasmado en la infografía tiene que ser dirigido a todo público, niño, adolescente y adulto, para que la humanidad pueda tomar conciencia sobre él. La actividad será colgada en la plataforma de Instagram de la institución para difundir dicho mensaje, así que tu actividad debe ser muy creativa e innovadora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.